¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Pedro, acá estoy con Cielito. ¡Hola! Y hoy vamos a mostrarles una nueva entrega de la colección de Lego. Esta vez tenemos la entrega número 5, a un precio de 299,90 y recargo en el interior de 7,10. Esta colección la saca la nación en el país. Y tenemos un Lego Ninjago. Acá vemos, es uno de los villanos, creo, porque no me acuerdo mucho de la película. Y bueno, acá vemos el libro como es. Antes de abrirlo, vamos a mandar saluditos, Cielo. Mandamos saludos para Delia Gutiérrez, que me pidió en los comentarios. Y también para Abril Saavedra, que me pidió también en los comentarios. Así que un saludo para ustedes y me alegro que les gusten los videos del canal. Cielito, ¿quieres mandar algún saludo? Sí, puedes caer. Bueno, Cielito quiere mandar saludos para Kiari y devolver el juguete, que la pasaron muy bien el otro día en la juntada. Así que bueno, vamos a abrir esto. Cielito ya me dio la tijera. Así que bueno, vamos a ir cortando la bolsita. Rápidamente. Acá tenemos la bolsa en el asielito. Vamos a mostrar el cuento. Vamos a correr este personaje. Acá tenemos lo que es el cuento. Qué difícil ser villano se llama. Y bueno, acá está el villano que es Garmagedón o algo así creo que se llamaba. O Garmagedón. Garmagedón creo que era. Este... Y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más hay. Tenemos más imágenes. De Ninjago la película. Tenemos que volver a verla, ¿no Cielito? Yo ya no me acuerdo. La vi pero no me acuerdo. ¿Sabes? ¿Qué? Es japonés. ¿Es japonés? Porque tiene armas y es ninja. Manos a la obra. Acá tenemos para hacer algunas actividades. Sí. Acá tenemos la ficha técnica. De 7 a 12 años. Son 38 piezas. Son poquitas piezas esta vez. Y bueno, ahí dice el nombre. Hijos de Garmadón. Garmadón era, no era... Garmadón. Bueno, acá tenemos la moto y nada más. Vamos a ver lo que nos trae esta bolsita. Esta bolsita. Ahí la vemos por el otro lado. Vamos a abrirla. La ligera. Abrimos ahí. Y ahí yo creo que ya vamos a poder sacar todo. Lo hacemos. Muy bien. Gracias Cielito que siempre está atenta a que no se pierda nada. No tenemos más nada en la bolsita. Esas son todas las piezas. Acá tenemos el instructivo. Así que bueno, vamos a armarla. Y seguimos con el video. Bueno, acá tenemos armada la moto y al lado tenemos al otro personaje de Ninjago. El que abrimos anteriormente. Ahí está. Y nos sobraron solo estas dos piecitas. Esta violeta. Y esta gris. Más acá Cielito que no se ve. Ahí está. Y esa gris. Vamos a guardarla. Ahí está. Y acá tenemos lo que es este Ninjago en moto que la verdad que está bastante lindo. Me gusta. Tiene menos piezas pero se ve lindo. La verdad que es un muy lindo vehículo. Y tiene para abrirlo así. Veículo. Sí. Ahí vamos a abrirlo así. Vemos lo que es la cara. Tiene dos rostros. Vamos a sacar la figura. Veamos la moto acá por sí sola. Tiene unas ruedas muy grandes. Sí. Tiene... A ver. Vamos a enfocar. Ahora sí. Tiene las ruedas muy grandes y tiene estas espadas rojas. Después tiene estos detalles en violeta que están bastante lindos. Me hubiese gustado que sea solo un solo color toda violeta o toda roja. Pero igualmente está... Está buena. Se corrió la cámara. Eso fue lo que pasó. Y Cielo les decía que tiene cuchillos. Son las espadas. Y eso está muy bueno que tengan el color violeta. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el manubrio que se puede mover para adelante o para atrás. Y bueno. Está muy linda en tamaño. Ahí la ven. Comparada con el vehículo del anterior Ninjago. Ahí está. Y vamos a ver la minifigura que fue lo que nos falta. A ver si podemos enfocar bien. Hoy la cámara está un poco rebelde. Ahí está. Bueno. Acá vemos lo que es el traje. Vamos por atrás. En este dibujo de Gar Magedón. El villano. Si le sacamos... El casco tiene dos caras. Tiene esta otra cara. Y esta. Está enojado. Sí. Y la máscara se baja. Pero no me gusta mucho porque queda algo todo completamente negro. Preferiría dejarlo con la máscara abierta. No sé. Se desenfoca. No sé qué pasa. Ahí está. Ahí lo vemos. Vamos. ¿Qué te pareció este lego cielo? Bueno. Bueno. Está lindo. ¿Cuál de los dos te gusta más? El verde o el de la moto violeta? La moto ese. ¿La moto te gusta? Sí. Y está muy buena la moto. Uy. Se nos salió una pieza. Bueno eso puede pasar. Es algo bueno que pase si lo ven. Dame cielo que lo ponemos de nuevo. Esta pieza es de la parte de acá atrás. Vamos a ponerla. Ahí está. Ahí volvimos a armarla. Y bueno. Esta es la moto de la entrega número 5. La próxima entrega... No me estoy acordando cuál es. Pero bueno. Igualmente les voy a dejar una imagen acá. Así saben cuál es la próxima. Porque ahora no me acuerdo. Pero bueno. Eso es todo por este video. Nos vemos en algún próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!